Resistencia Pro Guate con el licenciado Carlos Avendaño Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante Guatemaltecos, jóvenes, sobre todo jóvenes y adultos Jóvenes que no conocieron el enfrentamiento armado interno Hay un documento, existe un documento que está circulando en las redes sociales Que dice la Alianza de los Pueblos Indígenas para los Derechos y Desarrollo Y PART llama a presentar propuestas para y dentro de todo dice una cosa súper y súper peligrosa Dice gestionar, desarrollar y gobernar sus propios territorios Sobre la base de los principios del desarrollo autodeterminado Yo no he hablado de este tema solo una vez, lo he hablado varias veces Por eso no estoy aquí con temores de nada, lo he escrito Si estas comunidades manipuladas, ese indigenismo agresivo Que está siendo liderado para poder llegar a una autodeterminación Estamos hablando de una independencia aunque sea federativa No tienen que estar todos los pueblos indígenas de acuerdo Porque eso es difícil que suceda Pero la trampa, la trampa está precisamente en que están engañando Creo yo a organismos como USID que con ese dinero están llevando Digo con otras organizaciones a que esto sea un hecho Y eso nos va a llevar a una guerra socioétnica, complicadísima, narcoétnica Y eso va a traer sangre, va a traer sufrimiento y dolor a Guatemala Pero Guatemala es un aliado y ha sido un aliado y lo van a perder en este momento Que está la situación en Rusia, Ucrania, Europa y Estados Unidos Un aliado clave, clave Y lo van a perder si no echan marcha atrás y evalúan mejor lo que están haciendo Resistencia Pro Guate con el licenciado Carlos Avendaño Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante